¡Buenas noches! Es especialista en temas de extradición y, por supuesto, en temas de narcotráfico. De hecho, en este momento está representando al que llaman el Pablo Escobar de Ecuador y su proceso aquí en los Estados Unidos, pero también lo ha hecho con exjefes paramilitares de Colombia cuando han tenido que ser extraditados aquí a Estados Unidos. Así que nos puede explicar perfectamente cómo funciona eso, cómo pagan los narcotraficantes en este país y cómo es el procedimiento. Bienvenido, abogado. Buenas noches. Gracias de verdad por estar aquí. Yo quiero enfocarme en el tema del pollo Carvajal, que seguramente usted lo conoce muy bien porque está por ser extraditado a los Estados Unidos. Le llaman, de hecho, al Pablo Escobar, bueno, a muchos le llaman al Pablo Escobar, a Diosdado Cabello, a Tarek Laisami y ahora al pollo Carvajal, pero por sus nexos justos con la guerrilla en esas acusaciones que hay aquí en juzgados en los Estados Unidos y también porque lo vinculan en complicidad y en acompañamiento con un cargamento importante de cocaína que habría ingresado aquí a los Estados Unidos. Se acaba de descubrir la ruta del narcotráfico de este régimen utilizando Colombia, Honduras y, por supuesto, nuestro territorio, pero para traer esa droga a este país. Quiero preguntarle, ¿qué puede esperar el pollo Carvajal en este proceso? ¿De la pena y, en todo caso, de las posibilidades de dar información a cambio de la reducción de esa pena? Bueno, él puede esperar primero un tema de extradición que no va a ser muy cómoda, posiblemente no rápida si él pelea la extradición de España. España tiene extradición con los Estados Unidos. Hay que quitarse el sombrero a las autoridades policíacas de este país en haberlo capturado en España. En Venezuela nunca lo hubieran podido capturar, nunca lo hubieran a extraditar este país. Su fallo, su gran error fue en salir de su país. Posterior a su llegada a los Estados Unidos, tendrá una presentación inicial y lo que le confronta es una acusación, lo que se llama un indictment penal, acusatorio, así sea solamente por un cargamento de drogas, al exceder una cuantía de 450 kilos, ya él tiene una pauta inicial de 20 años de cárcel. Pero por encima de eso hay atribuciones, por ejemplo, por violencia, por asociación con guerrilla, narcoguerrilla, le suben los puntos en la pauta. Cuanto largo o corto es, a él le confronta una pena inicial de presunción, aproximadamente de 30 años en la cárcel. Además de eso, pues obviamente una serie de pruebas. Yo presumo que en el momento deben de tener mínimamente en la acusación dos, pero probablemente por lo menos tres testigos en su contra. Pero le aseguro que ya cuando salió el noticiero, hay presos en este país y en otras partes, algunos esperando ser procesados y otros ya procesados, que lo que están haciendo es nada más diciendo qué bueno que está viniendo, porque a costilla de él es que yo voy a buscar una rebaja de sentencia. Muchos diciendo la verdad y muchos diciendo mentiras. ¿En su contra? Claro, hay un dicho que nosotros los abogados penalistas cubanos hemos sacado, que se llama montarse en la guagua, montarse en el bus. Verídicamente de él habrán un grupo limitado de testigos que tienen información verídica, justa, personal, conocimiento. Pero hay otros que ahora en sus casos van a decir, no, mi jefe era el pollo, para prestarse. Entonces eso vende mucho a los fiscales. Algunos fiscales son más cautelosos que otros en vetar esa información, en filtrarlo. Pero él va a tener, no me sorprendería, un autobús lleno de testigos, testigos con testimonios falsos, algunos exagerados, algunos con pruebas. Entonces, por lo menos 10, si el negocio en arreglo, y que es casi lo más seguro que va a pasar, porque son muy pocos los que llegan que quieren guerrear su caso, que quieren pelear su caso, que para eso hace falta un abogado que tenga mínimamente 20 años de experiencia, si no, no pueden guardar un chance contra la fiscalía en este país. Él debe tener un equipo de abogados, porque lo que le queda, lo que le confronta es un juicio fuerte, como Chapo Guzmán, él no tenía un abogado, tenía, creo que eran tres. Entonces necesita un equipo de abogados, le confrontan testigos, pruebas, obviamente van a tener por lo menos ese cargamento, fotos de su encautamiento, testimonios, grabaciones, posiblemente cuando él fue arrestado, quién sabe lo que él puede haber dicho, puede que haya dado una confesión. Una confesión en estos casos es casi como un suicidio, eso no sé, estoy especulando, yo no sé si él confesó al delito, pero aún sin una confesión lo que le queda es una trayectoria difícil, más o menos por un año, desde que él llega, revisando pruebas. Si él llega a un acuerdo, no creo que la sentencia inicial que él pueda negociar sea menos de 20 años, 25, y luego lo más probable, como hacen la mayoría de estos personajes, es que colaboran. Exacto. Entonces cogen la vía de la colaboración y ya buscando una sentencia mejorada. Pero es que además tiene mucho que decir, porque él era uno de los funcionarios más importantes en el sector de inteligencia y militar en Venezuela, tanto del régimen de Hugo Chávez como del régimen de Nicolás Maduro. Sí. Y a este país, evidentemente, como nos decía un ex inspector de la DEA, la DEA no le interesa saber de quienes están en un rango menor, sino de quienes estaban por encima de él. Es decir, la DEA y los jueces y los fiscales de este país les debe interesar encontrar datos para poder implicar en los delitos que han cometido, que todos estamos seguros que han cometido, quienes lideran el régimen en Venezuela. Sí. Él tiene una carta que puede jugar, que es la carta contra... ¿Vender a Maduro o Silvia Flores? Sí, no. Es más, políticamente este país quiere derrumbar el gobierno de Maduro y el ex chavista. Eso le va a dar mucho poder de negociar esa carta. Claro que si el juega esa carta, él tiene que entrar en el programa de protección de testigos, porque si no, después que cumple su sentencia, allá él no va a durar. Sí, te puedo asegurar que si él quiere colaborar y puede colaborar y decide colaborar, y él tiene un buen equipo de defensa, un buen abogado, que él sepa llevar esa información y sacarle un provecho máximo, y hay maneras y fórmulas que un abogado experimentado en el tema puede negociar, él puede quedar últimamente con la sentencia, para mí posiblemente hasta de cinco años. Regresamos luego de esta pausa con el abogado Rick Díaz, quien nos está dando una clase, no solo de extradición, sino también de sentencias vinculadas al narcotráfico, porque es que esto va a dar que hablar, sobre todo vinculado al régimen de Venezuela, por muchos años, así que hay que aprender desde ahora, para saber qué destino les depara el futuro. Regresamos luego de esta pausa de publicidad. Buenas noches